Por cierto que Siria ha asegurado que Estados Unidos, sus aliados europeos y árabes financian el terrorismo que desde hace más de tres años azota el país. También denuncia que utilizan la lucha contra este flagelo como pretexto para invadir la nación árabe. Opositores y partidarios del gobierno rechazan los intentos occidentales de intervenir en el país bajo falsas excusas. La oposición nacional aclara para enfrentar el peligro es imprescindible un cambio político que responda a las demandas del público. Exigimos un cambio político por un resultado de un gabinete de guerra, de modo de que su actuación sea a la altura de una actuación del ejército nacional que combate el terrorismo con el fin de restablecer la seguridad, superar la crisis y encarar las presiones externas contra Siria. Condenamos los intentos de Estados Unidos de intervenir militarmente en Siria y rechazamos que actúe sin la coordinación con las autoridades sirias. Asimismo, denunciamos que manipule la realidad y se esfuerza por formar una alianza regional al servicio de sus planes contra nuestro país. La dirigencia de Siria encara los planes de Washington formando un nuevo gobierno de crisis. Satisfacer las necesidades del pueblo y restablecer la seguridad marcan su plan de trabajo por preservar la soberanía del país. El objetivo de la injerencia estadounidense en Siria es proteger sus intereses estratégicos, una meta que intenta alcanzar junto a sus aliados regionales sembrando el terrorismo en Siria. El gobierno enfrenta este plan contando con el apoyo del pueblo consciente de que Estados Unidos trabaja por saquear nuestras riquezas imponiendo su presencia militar en la región. Mientras, el ejército nacional avanza en su lucha contra los terroristas. Los bombardeos aéreos no cesan contra sus posesiones en los diferentes frentes del país. Los efectivos están decididos a ganar la guerra contra el terrorismo y sus patrocinadores. Y llamo a Nuz Tele Sur Damasco Siria.